Continúa la polémica por el texto con contenido erótico explícito en la página del Ministerio de Educación Pública. Ahora son no sólo los educadores, sino padres de familia y también los diputados quienes se pronunciaron al respecto. Estos son los textos que nuevamente mantienen al MEP en el ojo del huracán, un cuento con contenido sexual explícito que estaba al alcance de todos desde mediados de año y que nadie había notado hasta el viernes anterior que su contenido comenzó a ser viral y las redes sociales comenzaron a manifestarse. Yo estaba en Facebook y alguien lo publicó, alguien que es amigo mío ahí mismo en la plataforma de Facebook, lo publicó. Yo honestamente creí, porque cuando yo lo leí creí que era mentira. Entonces, yo como mamá, por aquellito dije voy a investigar y me fui a la plataforma efectivamente y efectivamente no era no solamente el texto que se había publicado, había muchísima más información que yo creo que ni se puede repetir aquí. Realmente yo me quedé impresionada de que eso tuviera acceso al MEP. De hecho, volví a intentar hoy, pero ya no está, ya no se puede ingresar. Pero yo sí ingresé a ese texto. O sea, yo soy testigo de que eso existe, existió. De hecho, yo tengo un pantallazo donde efectivamente sale publicado esta información tan inapropiada para mí. Por su parte, el MEP se pronunció mediante un comunicado de prensa diciendo que los textos de la revista Conexiones eran dirigidos solo a la comunidad docente y no a estudiantes y familiares. Pero si se observa en esta captura, previa a la deshabilitación del texto, en la página del MEP no solo dice que es dirigido a docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos. También dice que va dirigido a estudiantes de primer ciclo. Por tal motivo, nos fuimos a buscar respuestas al MEP. Bueno, primero aclarar rotundamente que estos textos no van dirigidos a la población estudiantil ni la población docente para su práctica en la mediación pedagógica de aula. No corresponden a ninguna lista de lectura recomendada ni a ningún programa de estudio. No censuramos el artículo como tal porque hay espacios académicos en otras revistas del país o en otras revistas internacionales que puede ser muy bien acogida. Pero para el Ministerio de Educación Pública no era la población destinada. Por eso el análisis que estamos solicitando a la comisión editorial de la revista. ¿Por qué subir textos de esa índole a la página donde pueden tener acceso cualquier persona? Esa es precisamente la pregunta que he dirigido exactamente a la comisión editorial para que me responda. ¿Qué criterios tomaron en cuenta para recibir el artículo para aprobar su inclusión en la revista pensando a qué público va dirigida? Por eso es ese análisis que estamos esperando el 26 de noviembre para comunicar al país las decisiones que vamos a tomar al respecto. La polémica por el texto erótico llegó hasta la Asamblea Legislativa donde varios diputados expresaron su malestar. Los diputados de Nueva República estamos presentando una moción para que el plenario legislativo le pida al presidente que haga su trabajo y que ordene una intervención inmediata del Ministerio de Educación Pública pero también que despida a quienes pueda del Consejo Superior de Educación. Tenemos que tomar medidas extremas porque la crisis es demasiado grande. Bueno, realmente muy preocupados con el tema educativo pero más preocupados con la pasividad o la opacidad incluso la red de cuido que tiene pues algunas instituciones empezando por el presidente que nombra a un ministro que ha estado ligado al tema de pruebas FARO y a algunas entes como la Asamblea Legislativa que se niega a pedirle la renuncia al Consejo Superior de Educación cuando claramente hay gente instalada ahí desde hace 16 años haciéndole un gran daño a Costa Rica. Me parece que hay que ser más contundentes y me parece que en este momento esta crisis del sector educativo pues tendrá consecuencias para el país muy negativas si no se toman acciones serias de inmediato. Y también el abogado en materia constitucional, Fernando Zamora denunció de manera formal al MEP por la divulgación de pornografía. Por esa razón de decir que no, que eso no iba a los estudiantes que era algo falso, indudablemente iba a los estudiantes pero además por la razón, días después de que esto salió a la luz de que ahora resulta que las autoridades del MEP dicen desconocer quién fue el que presentó o el que publicó esos documentos. Y yo pregunto, ¿podría alguien pensar que las autoridades del MEP no saben quiénes son los funcionarios encargados de publicar esa información o esos textos en las páginas oficiales? Indudablemente ellos lo saben. Lo que pasa es que no me cabe a mí la menor duda de que hay un efecto o un afán, perdón, más bien encubridor. Pero lo cierto es que aunque el texto fuera referido a los docentes ni ellos mismos están de acuerdo con este tipo de contenido. Es algo alarmante, algo preocupante. Necesitamos respuestas, necesitamos que se sienta un precedente, que haya una persona responsable, que salga de la cara y explique por qué estas situaciones se dan. Y no, no simplemente escudarse en respuestas vagas que no vienen al caso. Culpamos de verdad una respuesta del MEP y que estas situaciones no se presenten más. Le informó Mónica Hidalgo, Noticias Telediario. Noticias Telediario.